La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, llevó a cabo la ceremonia de graduación del Diplomado para Locutores de la Escuela Salvadoreña de Locución Kids, que tuvo una duración de cuatro meses. También otorgó sus respectivos diplomas a las promociones decimosegunda y decimotercera, que tuvo una duración de seis meses. Esta actividad de hoy se convierte en mi primera graduación como presidente de ASDER. Para mí es un honor dar seguimiento a un proyecto tan innovador y dinámico, donde estamos formando a la primera generación de locutores, fortaleciendo no solo la técnica, sino también sus principios y valores éticos. Es grato para nosotros contribuir a dar a la sociedad salvadoreña nuevas voces para una nueva generación, que se identifiquen con los nuevos retos que tenemos la industria de los medios de comunicación. Fueron ocho niños y 17 adultos, los cuales recibieron con mucha alegría su diploma, que les certifica como locutores profesionales. Ruth Mahan, quien recibió su diploma después de seis meses de esfuerzo y dedicación, nos habla sobre su experiencia. Fueron seis meses bastante movidos, aprendiendo de todo, muy bonita experiencia. Lo más importante es saber comunicarnos, aprender a decir con valores lo que pensamos, poder modular nuestra voz, que es algo muy importante, comunicarnos de manera efectiva. También nos comentó la importancia que los niños se integren a estos cursos. También los niños necesitan aprender y conocer qué es el mundo de la locución y la comunicación, ahora que están surgiendo nuevos talentos. Entonces es muy importante también que ellos conozcan la base. Gilberto Santos, quien es esposo de Ruth Mahan, nos comentó la importancia de estos cursos, tanto para niños como para jóvenes. Una experiencia totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, un mundo totalmente nuevo. Pues invitar a los padres a incentivar a sus hijos en esta nueva etapa. Estos 25 nuevos profesionales ya están capacitados para animar en el día en las distintas radioemisoras que existen en el país. Pablo Hernández, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.